Para muchos su personaje favorito de DC Comics es Batman, o al menos para mí lo es. Pero algo de lo que casi no se habla de este personaje son sus videojuegos, así que hoy les traeré cuál de los tres juegos de los que están viendo en pantalla es el mejor. Antes de empezar, si quieren más videos conmigo, dejen su like. Y por cierto, en este video tomaré en cuenta lo siguiente. Ahora, sin más relleno, empecemos. Todo comienza con Batman llevando al Joker al asilo, pero una vez llegan ahí, resulta que todo era una trampa del Joker. El Joker secuestra al comisionado Gordon, Batman lo rescata y hace que se dirija hacia la ciudad. Pero el Joker nuevamente lo vuelve a capturar, ya que los guardias que lo llevaban, resultó que trabajaban con el Joker. Una vez Batman haya corralado al Joker, este se inyecta el virus del Titán, por el cual estaba ahí ya que quería infectar toda la ciudad gótica con esto. Aún así, infectado con el virus, Batman demuestra ser superior al Joker. Y después se lleva en el Joker para encerrarlo y así es como termina este juego. La verdad, lo resumí muy rápido para no alargar tanto el video. En lo personal, a mí me gustó mucho la historia, le daré un 8 de 10. Como ya lo dije, el villano es el Joker, lo cual me parece excelente como primer villano. Sus motivaciones es solo ir por el Titán y así poder formar un gran ejército. Es por eso que el Joker se dirige hacia ese lugar, engañando a Batman, haciéndolo creer que se entregó. Aunque, obviamente, como ya lo dije, todo resultó ser una trampa. Como primer villano, me parece excelente. Además, su diseño de cuando está mutado por el virus del Titán me parece excelente, el cual se los dejaré en pantalla. No sé por qué el diseño es tan odiado, si a mí me parece excelente. Pero bueno, déjame en los comentarios a ti qué tal te parece este diseño, si te gustó o es que no te gustó. En este juego, contamos con 8 herramientas de Batman, las cuales son las siguientes. Cada una hace algo diferente, obviamente. Por ejemplo, múltiples Batarangs hacen lo siguiente. Lo sé, es muy decepcionante y un solo Bataranja hace lo siguiente. Y para ser honesto, el Batarangsónico no hace qué hace, mírenlo ustedes. Nunca le encontré fusión en los juegos, déjame en los comentarios a ver qué hace. Y la siguiente es el Hele Explosivo, la cual me parece una de las mejores. El que sigue es el Bataranja control remoto, el cual no me sirvió para nada en la aventura. Solo me sirvió para conseguir un logro al atraparlo. La que sigue es la Batigarra, la cual me sirvió para varios acertijos que se encontraban por el mapa. La que sigue es mi favorita, la cual tiene el nombre Secuenciador Criptográfico, la cual lamentablemente no les puedo demostrar qué hace, ya que resolví todos los acertijos que tenían que ver con esta. Esta herramienta también me gustó mucho, la cual lleva de nombre Lanzacabos. También esta herramienta me sirvió mucho para resolver varios acertijos que se encontraban por todo el mapa. El juego cuenta con muchos, pero muchos personajes que hacen referencia a los cómics. Varios que sí tienen modelo como Bale, Espantapájaros y Harley Quinn. Y otros que solo hacen referencia, como podrían ser Amadeus Arkham o el Gran Tiburón Blanco. Y les voy adelantando que de los tres juegos que vamos a ver de Batman, este es el que más posee personajes, aunque estén de forma indirecta o directa. Resumiendo muy rápido el juego para no hacer muy largo el video, Batman Arkham City ocurre un año después de los sucesos ocurridos en Batman Arkham Asailu, donde Bruce es secuestrado por Hugo Strange durante una conferencia. Bruce escapa y logra ponerse el traje de Batman. Tras esto, el Joker hace caer a Batman en una trampa. Al despertar, tiene la sangre del Joker, la cual tiene el virus del Titán. Tras encontrar la cura a Batman, el Joker se la roba. Así que Batman lo va a buscar cuando lo encuentra, ve que está curado. Se enfrenta a él y termina siendo atrapado entre escombros, ya que el lugar explota. Y tras Batman ser rescatado por Gatubel a Vaporubo Strange, el cual lo derrota fácilmente. Pero Batman nuevamente tiene que ir por el Joker, ya que tiene a su novia llamada Talia. Lo engaña, queda para hacer que llegue allá. Y cuando regresa, se da cuenta que el Joker que está curado resultó ser... Clairefake. Después Batman se enfrenta contra él, obviamente ganando, y resultó que la cura la tenía él. El Joker aún no se la había tomado. Batman se toma la mitad de la cura, guardando la otra mitad. El Joker sorprendiendo a Batman por detrás, haciendo que tire la cura. Así, el Joker muriendo. Después aparece una escena, la cual me pareció muy triste, que la estarán viendo en pantalla a continuación. ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho. Te habría salvado. La verdad es que... ¡Tiene gracia! ¡Ah! En esta entrega ya contamos con armas del Batman anterior, como pueden ser la Batigarra, Bataranga Control Remoto, el Lanza Cabos o el Bataranga. En este juego contamos con tres armas únicas, las cuales no se mostraron en el anterior juego, las cuales son las siguientes. Para empezar contamos con la ráfaga congeladora, lo cual me sirvió mucho para varios enemigos, los cuales eran muy molestos, que me servía para congelarlos un rato y así poder encargarme de ellos hasta el final. Otra arma nueva de este título que tenemos es la que lleva el nombre de Carga Eléctrica Remota, la cual como su nombre lo dice, lanza cargas de electricidad, las cuales nos pueden servir para muchos acertijos que se encuentran repartidos por el mapa. Y la última arma nueva que contaba con este título es la que se llama Interruptor, la cual se activa contra un enemigo, volviendo el arma del enemigo inútil, haciéndola que se trabe, volviéndola muy inútil. Bueno, esas son las únicas armas con las que este título cuenta que son nuevas y no vistas en el juego anterior. Para este juego tomaré a Wood Strange como villano principal, ya que el Joker es como secundario, ya que el inicio empieza gracias a este, a que nos secuestra. Y el Joker parece villano secundario, ya que solo nos obliga a buscar la cura. Este personaje lo conocí gracias a este videojuego, la verdad no sabía de su existencia, pero me pareció muy buen personaje, además de su batalla, la cual es muy buena, ya que tendríamos que hackear el lugar donde están. Pero antes de eso, estará rodeado de muchos guayas, los cuales primero hay que eliminar, porque si no, este les avisará que Batman está intentando hackear el lugar donde él se encuentra. Su papel como villano principal es bueno, pero no tanto como el Joker, ya que el Joker aparece en varias escenas. Como ya lo había dicho, el juego anterior cuenta con más personajes que este, este contando con tan solo 32 personajes, y el otro, aunque no los conté, eran bastantes a simple vista como podemos ver aquí, ya que se ven muy pocos personajes a comparación de como se veía en el otro menú. También les voy adelantando que de los tres juegos, este es el que tiene el menú más feo a mi parecer. Bueno, pasemos al siguiente Batman. El juego inicia con Batman siendo amenazado por el espantapájaro de que va a soltar el gas del miedo. Batman a lo largo del juego ve varias veces al Joker como alucinación. Pero en fin, resumiendo otra vez esto muy rápido. El juego termina en que Batman es atrapado por el espantapájaros y todos descubren su verdadera identidad. Por lo que Batman va a hacer el protocolo de 10, pero para eso primero tienen que acabar con todos los villanos. Una vez haciendo esto, Batman se suicida. Y así es como termina el juego. Para empezar, su rediseño me gustó mucho, ya que da mucho más miedo al que vimos en Arkham Asylum. Aparte de que este villano no buscaba matar a Batman, sino que buscaba revelar su identidad ya que ese era su mayor miedo. Tal vez puede que no, o puede que sí, supiera que Batman al revelar su identidad, activaría el protocolo de 10 lo que hiciera que Batman se suicidara. Bueno, resumiendo esta parte y sin alargarla más, el mejor villano de los tres que me parece es el espantapájaros. Que yo recuerde, este juego no cuenta con herramientas nuevas, reciclando todas de los juegos anteriores. Pero déjame en los comentarios si es que me estoy equivocando y si tiene armas nuevas este juego. Este juego, aunque no tiene tantos personajes como entregas anteriores, me parece que los que tiene son bastante buenos. Teniendo como referencia a Batichica, que según yo, no aparece en ningún otro juego. También otro personaje que me gustó que estuviera aquí fue Arrael, que la verdad su diseño me parece muy bueno. También cuenta con personajes nuevos como el que están viendo en pantalla. También, creo que no hace falta decir, pero este es el menú que más me gusta de todos. Viéndose muy bien para la vista y aparte, siendo el mejor de todos, acomodando todo de buena manera. En conclusión, el mejor juego de Batman es... Sé que a casi nadie le debe de impresionar que el mejor de todos es el Batman Arkham Asylum y el peor es el Batman Arkham City. Bueno, esto es en mi opinión. Déjame en los comentarios cómo los hubieras acomodado tú. Y sin nada más que decir, me despido. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.